¡Oh! Hola amigos, vamos en camino ahora al Campo Oriente. Están ensayando en este momento la obra Croma de la compañía Tercer Abstracto para que nos cuenten cómo se viene esta temporada en el ciclo teatro hoy que va a ser del 3 al 25 de junio en el Teatro Camilo Enríquez. ¿Tú crees que esto va a funcionar? Esta cuestión no es, es rosao. ¿Con qué lo pegaron? Pero mira, tenemos la cosa amateur. Desde esta playa paradisíaca, este zoológico en la selva, este circo chino acá en Moscú. Nos dirigimos directamente a ver a Croma. ¡Buenos mío! ¿Dónde estás? Firmando una película. ¡Ya! No me quiero ir de acá, está calentito el tío. ¿Por qué me traen un estacionamiento? ¿Es todo un secuestro? Tengo miedo. ¿Estás grabando? Yo estoy muy picada porque no pude estudiar en esta escuela. ¡Las monjas! 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 Chicos, nos vemos mañana tempranito en el teatro. ¡Las monjas! Tengo un rollo con la imagen. Creo que la imagen no es representación y que no es real. Y todo parte como de esa idea tuya. Ya, perfecto. Y hay un pintor que más o menos me parece que está pensando lo mismo. José Albert. Dice que el color no es una cosa, sino que depende de su contexto. Que un azul no es azul, que depende porque al lado de un rojo puede verse morado. Estoy muy de acuerdo con José Albert. Voy a empezar a leer. ¿De qué se trata la obra? Si pudiéramos contarla sin el gran conflicto o los secretos de esta historia. Es una producción a la que le invitan a hacer una película. Y a medida que va pasando nos damos cuenta de que la película son ellos. Vamos a dar tres etapas. Una etapa teórica, que es primero entender como los referentes y todo. Después una etapa de creación de material, que en el fondo es una investigación constante. Y después empezamos al proceso de montaje, que es como una recopilación de todo el material. Entonces son distintas etapas en las cuales uno adopta un distinto rol. Que no solamente desde el actor me aprende un texto y digo algo. Se unimos con un código que es el español inentendible. Donde hablas con tanto dicho que al final el espectador o el estudiante nosotros nos entendemos. Una cosa es decir ¿qué pasa Pifloy? o ¿qué nivel Maribel? Y otra cosa es ¿entierro la tía hace un mismo día? Muchas gracias juntas. Ya que estamos hablando de color, de realidad, de imagen, de representación, de teoría, de color, de artistas cabezones que piensan cosas bacanes. ¿Qué tan importante es el diseño escenográfico acá? El diseño como integral me imagino. Bueno, podéis preguntarle directamente al diseñador. Llama al diseñador y conversemos con él. ¡John! ¡John! ¡John vente para acá! ¡Oye John! Estamos en los ochentas. En los ochentas en España. Perfecto. O sea hay una época y un lugar súper claro como para situar esta historia. Y ahí mi pega era elegir qué tipo de ochentas tenía que hacer. Y yo escogí estos que son como pasteles. En realidad es como el pastel va a contrastar con otro color que aparecerá después. Soy una persona mucho menos espontánea de lo que parezco. Esta entrevista, por ejemplo, la estoy diciendo de memoria. ¿Qué es lo que podrían ustedes decirle a la gente por qué tiene que ir a verla? Esta es una pregunta tan de matinal. Porque no estamos tomando el principio de la creación artística de forma tradicional. Y la narración total tiene que ver con una premisa casi filosófica sobre la variabilidad de los puntos de vista. Y en el fondo esta es una obra para ampliar tu forma de mirar. Estoy muy entusiasmada. Voy a ir a verlo de todas maneras. Si me regaláis después... Estamos saliendo del ensayo de la obra Croma de la compañía Tercer Abstracto que se va a estrenar en el ciclo Teatro Hoy. En el Teatro Camilo Enríquez del 3 al 25 de junio. Pues, ¿qué quieren que les diga? A mí me parece que mola mogollón. Así que tienen que ir a verla. Y bueno, pues, nos vemos en un próximo episodio de... Una intruza en el ensayo, coño.